muy buenas hoy vamos a aprender a añadir bailes o emotes a tu avatar de vrchat utilizando un plugin llamado vrcfury si no tienes el plugin instalado sólo mírate este vídeo donde explico cómo instalarlo y cargarlo en tu proyecto un baile o un emote consta de dos partes la animación y el sonido yo voy a acceder a vrcmods y voy a descargar algún pack que traiga el sonido y la animación juntos tan sólo voy a buscar dance yo voy a descargar este mismo y como podemos ver viene en formato unity tan sólo hay que arrastrarlo a esta zona y ahora tenemos esta carpeta nueva over the top que tiene el sonido y tiene la animación podemos previsualizar la animación aquí la play lo primero que vamos a hacer es seleccionar el sonido y activar preload audio data el siguiente paso es arrastrar el sonido a la escena si la animación va a ser en bucle activamos el loop abrimos nuestro avatar y arrastramos el objeto dentro ahora seleccionamos nuestro avatar y abajo del todo le damos a add component buscamos tuve nos sale tuve vrc full aquí dentro tenemos que poner una dirección que es donde va a estar el baile voy a poner emotes barra dance 1 añadimos una acción object to bec y este objeto lo arrastramos ahora para que también se reproduzca la animación vamos a darle a más animation clip y arrastramos el clip aquí tan sólo queda subirlo siempre antes de subir un revisamos que no haya salido algún error nuevo como por ejemplo en este caso esto con el sonido damos autofix y una vez terminado nuestro avatar estaría listo y deberíamos tener una sección en emotes donde reproducir nuestro baile ah